Había una vez una goma de borrón. Se llamaba Raúl. Raúl tenía un bigote y un monóculo. Raúl era rosada. Él era artístico. Pero Raúl no estaba feliz porque él quería ser artista. Cada vez que Raúl trataba de dibujar, él dejaba sus virtuas. En el otro cajón, era un bolígrafo con un problema también. El bolígrafo se llamaba Esther. Ella tenía el pelo rubio. Esther era delgada y era azul. Ella era muy talentosa. Esta era muy buena a dibujar. Pero ella faltaba cada vez. Y no podía fijar su dibujo. El propietario del bolígrafo y de la goma de borrón veía que ellos luchaban y decidió ayudarles. Él puso Esther cerca de Raúl y dejo destino. Tomaba dominio. Esther y Raúl empezaron a hablar cuando Raúl se dio cuenta de que él podría ayudar a esto. Y Esther podría ayudar a Raúl. Ellos trataron de trabajar juntos y ellos dibujaron un dibujo bonito. Fue fantástico. Juntos, Esther y Raúl eran imparables. Ellos fueron felices. Así se hizo el bolígrafo horrible. El fin.